¡Feliz mañana para todos! Inicia una nueva emisión de Vive Más. Hoy vamos a hablar sobre las novedades que nos trae el Centro de Educación para el Trabajo. Nos acompaña Viviana Reyes. Viviana, gracias por estar con nosotros en Vive Más. Gracias a ti, Giovanna, por tu invitación. El Centro de Educación para el Trabajo ha creado unas escuelas de formación donde nuestros afiliados, empresas y el público en general encuentran una gran oferta de cursos cortos para fortalecer sus competencias laborales. Nuestras escuelas son Escuela de Innovación y Tecnologías, Escuela de Artes y Oficios, Escuela de Gestión Organizacional y Escuela de Gestión de Negocios. Las personas que quieran tener más información pueden dirigirse a la calle 20, número 68C65, nuestra sede Montevideo, o a la calle 27 Sur, número 2624, nuestra sede Centenario. También pueden visitar nuestra página www.cafan.com.com. Viviana, gracias por acompañarnos en esta mañana. Solo recuerden que la educación es la mejor herramienta para lograr nuestros sueños. Nos vemos en una próxima emisión. Como siempre, que tengan un feliz.